Venga, el cilindrin. El cilindrin es esto, ¿vale? Y un cilindrin solo tiene dos parámetros, el radio y la altura, ¿vale? El área de un cilindro es, te lo tienes que creer, es 2 pi r cuadrado más 2 pi r h. ¿Te lo crees o no? Puedes no creértelo, mira, si tú desarrollas el cilindro te queda una cosa así, una pisilla, ¿vale? Entonces, esto es pi r cuadrado, que es el área de un círculo, y pi r cuadrado, que es el área de otro círculo, 2 pi r cuadrado. Luego esto mide h y la longitud de esta circunferencia tiene que ser 2 pi r. Entonces el área de rectángulo es 2 pi r h, ¿vale? Y el volumen es el área de la base por la altura, como con todo. Como es un círculo, sería pi r cuadrado por h, ¿vale? Entonces hay que hacer una lata que mide de radio 5 centímetros y de altura 12 centímetros. El área es 2 pi r. El área sería 2 pi por 5 r cuadrado más 2 pi por 5 por la altura que es 12. Y esto da 170 pi, 534 centímetros cuadrados. De lata haría falta para hacerlo. Y el volumen sería pi por 5 al cuadrado por la altura. Que bien, todavía no han empezado a hablar del Sálvame Deluxe esta mañana. ¿No tenéis noticias del Sálvame Deluxe o qué? ¿No tenéis noticias del Sálvame Deluxe?